Esta noche Es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Solo Siempre Buena peligro Esa noche Como todas las noches Voy a hacerte mía De una y mi manera Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Encendere mi hoguera Y olvidaré Que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo Se debe respetar Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Amor de contrabando Amor de contrabando Siempre Amor de contrabando Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Así es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor de una noche De unas cuantas horas En un cuarto de hotel Y esa noche Huele a peligro Suavecito 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 Amor de contrabando 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 Gracias.